Que viva la República Dominicana y que vivan todas sus atracciones que hacen que miles de personas pues la visiten anualmente. Somos un destino único en el Caribe. Queremos presentarles ahora un trabajo precioso que hicimos en una visita donde nosotros conocimos en Santo Domingo Este la Cueva del Edén. Nos sentimos sumamente bien en este lugar, impresionados con su cocina dominicana y con sus atracciones. Nos encantó comer un chivo hecho en un fogón de leña, comer en un iguero. Aquello fue sensacional y probar por supuesto una vez más el pescado de Boca Chica. Señores, esto queda a minutos de la ciudad de Santo Domingo y esto es un campito en la ciudad. La Cueva del Edén es un lugar encantado, un pedacito de campo en la ciudad, ubicado en Santo Domingo Este en la avenida Hípica. La Cueva del Edén es un negocio de familia, es un área de ecoturismo para pasar una experiencia inolvidable. Si usted no puede por alguna razón irse al campo, usted viene aquí y entonces come de los árboles, se tira la grama, se quita los zapatos, se baña en un río. Porque cuando uno va al campo es lo que uno busca, relajarse, bañarse en el río, sentirse como en casa, bienvenido. Entonces esa es la esencia realmente, venir en familia, en pareja, con los amigos y disfrutar de lo que tiene Santo Domingo, Santo Domingo Este. Este lugar tiene un balneario maravilloso y cuenta con una cueva que data de millones de años. La cueva tiene alrededor de un millón de años realmente, tiene un enote que es el río Brujuela, el río Brujuela pasa por aquí y desemboca en Moca Chica. Entonces el balneario que ese tiene es maravilloso, usted se entra ahí y no quiere salir. No solamente es para pasar el día, también se puede pasar la noche. La comida que nosotros ofrecemos es comida típica, hay elementos que ya están cultivándose en la Cueva del Edén. Nuestro chef es dominicano de manzanillo, Héctor Burdier, entonces eso nos llena de orgullo porque todo es local. Y la comida es típica, sancocho, chivo, por ejemplo hoy vamos a hacer un rico chivo en fogón, a la leña. Nuestra comida es a la leña, caza, emburén, majamos el cacao y damos el chocolate. Pero la gastronomía es algo sensacional. Aquí la gente puede disfrutar de una comida típica, de un río, de frutas, de gallinas, o sea, señores, de comida en fogón. O sea, es lo más bueno que hay. O sea, que entiendo que es un lugar que tiene todas las herramientas para competir con cualquier restaurante, hospedaje. Venga, de verdad, no se va a repetir, se va a pasar un día, un domingo perfecto. Así mismo, en familia fue como nos sentimos. Vivimos una experiencia maravillosa. Nos recordamos del lugar, nos recordamos de esa gastronomía que degustamos y ¡guau!, queremos de verdad volver a repetir esa experiencia. ¡Qué sabrosa es la gastronomía de la Cueva del Edén! Este pedacito de campo en la ciudad tiene productos frescos y sus áreas verdes están llenas de plantas frutales. La gran mayoría de nuestros clientes son turistas y tratamos de darle la procedencia que nosotros tuvimos en una infancia. Ya casi ahora no se utiliza, pero siempre llevando la bandera dominicana en alto. A jarrón, a bichuela y carne, que es nuestra bandera, lo que nos identifica. El pescado bocachica, que es famoso en toda parte del mundo. Muchas personas vienen a probar el pescado bocachica porque es como comételo en bocachica, pero un pedacito de jarabacoa con una tranquilidad, con una paz que te otorga después de que pasa por la puerta. La Cueva del Edén cuenta con tres cocinas. La que logra la atracción de los visitantes es la que cuenta con un fogón. Ellos brindan una experiencia gastronómica mágica. Es maravilloso poder degustar un chivo a la leña a minutos de la capital. Parte de lo que la experiencia que brindamos en este fogón es un sabor. Es algo que no se palpa con los ojos, o sea, no se verifica con los ojos, sino es a la hora de probar esa comida, esa satisfacción de saber que tú estás comiendo una comida de la leña preparada en el campo a 10 minutos de la ciudad. En nuestra visita, un exquisito menú nos esperaba, un rico chivo a la leña con productos locales. En la Cueva del Edén, hacen una cocina dominicana fuera de serie. Mi nombre es Héctor Boudier. Aquí me dicen que yo soy el chef, pero ese nombre me queda grande a mí. Nosotros lo que hacemos aquí es que cocinamos cosas típicas. Aprovechamos este fogón que nos hizo el suegro mío, lo hizo para jugar dominó. Y ahora poco a poco esto se ha convertido en un proyecto ecoturístico bellísimo, donde la gente puede venir a comer, a disfrutar, a cocinar un chivo, un cerdo, lo que sea. Aquí tenemos unas habichuelas completamente naturales. Como usted puede ver, son todos vegetales. Aquí no usamos ningún tipo de salsa, ningún tipo de sazones, nada de eso. Esto tiene solamente pimienta, ajo, cebolla, orégano. Le eché un poquito de repollo también para que le dé un poquito de fuerza. Y aquí estamos cocinando un chivo picante. Aprovechamos todas estas cosas de aquí, de la naturaleza nuestra. Nosotros usamos solamente estos platos de jagüera y servimos también la comida en las jagüeras. Aquí estamos cocinando un chivo, que le prometimos a estos invitados especiales que tenemos hoy. Ya el chivo estaba precocido y aquí lo vamos a hacer en vivo, echándole todos los ingredientes que necesita. Como tú puedes ver, tienes recadito, tomate, mucha cebolla, cilantro, mucha pimienta. Le vamos también a poner un poquito de ron, ron blanco que le dé mucho sabor. Le vamos a dar un poquito de cerveza también. Dentro de 15 minutos también le vamos a dar un colorcito. A mí no me gusta, pero le vamos a poner un poquito de pomodoro para que le dé un poquito de color. Y dentro de poco vamos a estar degustando. ¿Ok? Lo vamos a cerrar por 10 minutos para que sube bien y ahorita lo vamos a probar. ¡Qué experiencia tan inolvidable! Ser parte de cómo se hace un chivo a la leña. ¡Qué olor destilaba! Una cocción tentadora para el paladar. ¿Y qué hiciste para sazonarlo en el sazón? ¿En el chivo dónde está el sazón? Ok, el chivo es una de las carnes mejores. Yo me encuentro una de las mejores carnes que hay. A mí me encanta. Yo nací en Manzanillo, donde solamente teníamos un chivo. Mi mamá me decía, a ver, búscate dos chivos. Y yo buscaba dos chivos, lo preparábamos en la playa y ahí mismo lo cocinábamos. Entonces, nosotros ya este lo trajimos precocido para el tiempo de ustedes, que no sea muy largo. Y aquí lo vamos a terminar poniéndole los sazones. ¿Ok? También el chivo le encanta esto. Se le echa un poquito de ron. Y como aquí todos hoy son grandes, se le puede permitir un poquito de... Eso le da un gusto al chivo diferente. Ya yo le había echado, pero también le vamos a echar un poquito de... El ron es bueno que sea blanco o dorado así como este. Me gusta el tamarca también. Eso le da un gusto especial al chivo. Sí, muy especial. Fantástico, señores. Nada más nos queda seguir probando la rica gastronomía de la Cueva del Edén. Y ustedes venir para pasar un día inolvidable a pocos minutos del centro de la ciudad. La experiencia gastronómica fue muy variada y completa. Por supuesto que sus especialidades no faltaron. Aquí tenemos la famosa chuleta de la Cueva del Edén. Es una carne que no puede faltar en el menú de nosotros. Esto con frito verde es... Ya te sabe el final. Ahora la vamos a coger que ya están pre-sazonadas. Eso lo hicimos ayer para que ya cogieran su sazón. Y ahora lo vamos a tirar completamente en una plancha. Aquí en un fogón. La vamos a en estufa para que dure un poquito más su proceso. Y ahorita eso sería al pesado. Un poco de aceite de oliva y frito verde y bye bye. Pero ahí no terminó todo. La sorpresa que nos esperaba. Un famoso pescado de boca chica. Aquí tenemos los pescados. Llamado famoso boca chica. No sé por qué. Yo nací en Manzanillo haciendo pescado de todo tipo. Mi madre me enseñó a hacerlo. Aquí usamos solamente orégano, sal, limón y ajo. Y aceite de oliva. Y después lo freímos en aceite nuevo, crisol. Lo cambiamos cada vez que sea necesario. Pero normalmente lo usamos diario aceite nuevo. Que es el truco del pescado. Y ustedes ahorita van a disfrutar su pescado boca chica con frito. Hecho aquí en la Escuela de Lerén. Nunca olvidaremos esta experiencia sabrosa y con un menú fuera de serie. Además con productos locales frescos. Gracias por amar este proyecto. Gracias por estar aquí. Este proyecto apenas está iniciando. Dentro de poco tiempo yo estoy seguro que será un gran proyecto. Sobre todo es seguro. Hay mucho espacio aquí. Tenemos tres piscinas. Tenemos una cueva, un río natural bellísimo. Usted puede venir a bañarse aquí tranquilamente. Pasarse un día de paz. Esto de aquí es bellísimo. La comida de la Cueva del Edén es una de las mejores cocinas dominicanas que hemos probado.